Bueno, empresas nuevas para el parque industrial. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas estamos hablando? ¿En qué tiempo? Bueno, justamente hoy se hizo la inauguración de una de las fábricas, a las 11 de la mañana, de la fábrica Mafalú. Un caso de un emprendedor que no le hizo caso a lo que dicen los expertos. Él se dedicaba a arreglar maquinarios de panadería y se decidió a fabricar el equipamiento. Avanzó, digamos, pero fabricando. ¿De panadería? Tal cual, ese es su rubro. Incluso, bueno, ahora ha avanzado además para fabricar este equipamiento para otro tipo de industrias alimenticias. Pero, repito, lo que aconsejaba, digamos, los expertos es que se dedicara a su core cognitance, a sus habilidades. ¿A él le aconsejaban que no le quede? Hizo todo lo contrario. Se dedicó a fabricar, a tomar gente, se endeudó, hipotecó el galpón donde trabajaba originalmente. Y, bueno, eso tuvo su premio. Desobedecer tuvo su premio porque... A lo mejor seguió su propia intuición, ¿no? Exactamente. Bueno, yo recuerdo hace 15 años o un poquito más cuando abrió la sucursal Colón de Monarca, Bertolini dijo, en plan de negocio fue mi fe en el negocio, digamos. Y a veces no es un tema de formalizar cuestiones, es un tema de planteos, colaboraciones teóricas, sino tiene que ver muchas veces con la intuición, la fe y la confianza de la persona. Y qué bueno que cristalice en este caso con un galpón hecho muy a pulmón, con, obviamente, con créditos promocionales. De hecho, el actual director de industria fue el que le gestionó un crédito en el fideicomiso que tenía en su momento el Banco Nación. Raúl, esta es una buena noticia. Ahora, también es cierto que una de las críticas que se le hace al gobierno es que no ha habido demasiadas radicaciones de empresas en el parque industrial y en la ciudad, al contrario. ¿Hay una estadística, no sé, en el último año, cuántas han abierto, por ejemplo, o en los últimos dos años? De hecho, bueno, en este año la inauguración, la primera que ocurre es esta. De todas maneras, hay varias plantas que están en proceso de construcción y por ese motivo se esperan de acá a junio del año que viene la inauguración de otras siete plantas más. ¿Siete? Bien, hasta julio. Sí, del año que viene. De acá a julio del año que viene. ¿Rubros? Diversos, desde montaje de galpones como es Galtech, fábricas de aberturas como aluminio tandil y distragac. Pero esas son plantas que trabajan en tandil y que ahora se instalan en el parque industrial. Yo hablo de nuevas radicaciones. En algunos casos, bueno, aluminio tandil es gente que viene de Almirante Brom. Bueno, ahí hay una. Trasladó, es que ahora operan en tandil. Distralac, que va a ser la última, va a inaugurar, porque en este momento está en etapa de preparación de terreno, justo en la entrada. Es gente que viene de Pergamino. Hay casos diversos. En otros son casos de movimiento, de traslado de fábricas, pero de todas maneras genera un movimiento, porque obviamente que... Claro, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando potencialmente de trabajadores? Estamos hablando de alrededor de 150 personas que van a trabajar en el parque industrial. Nuevos empleos, estaríamos hablando de alrededor de 30, una cosa o otra. Correcto. No, cuando una planta, por más que esté en tandil, se mueve al parque industrial, no sé si inmediatamente, pero obviamente la visión es de crecer, ¿no es cierto? Todo esto es indiscutible. Y además forma parte de la dinámica económica. El traslado tiene que ver con la operación en un lugar... Todo lo que genera, además. ...donde va a operar, digamos, a otra escala, y al mismo tiempo libera espacio para un uso más rentable en una zona más urbana. Raúl, si a vos te permitieran realizar un plan de incentivos para la radicación de empresas, como tiene, no sé, Cañuela, que es impresionante la cantidad de empresas que se radican en Cañuelas, en los distintos parques industriales que tiene Cañuelas ahí en la Ruta 6, porque tiene un plan de incentivos que, la verdad, dista mucho Tandil de lo que tiene esa, porque la conozco en particular. Pero vos, si tuvieras que diseñar un plan estratégico para incentivar a empresas, ¿por dónde iría? Después que te dejen es otra cosa, ¿eh? Porque, bueno, obviamente el gobierno tiene su estructura y sus necesidades, pero ¿por dónde crees que sería por donde se podría facilitar la cosa? Ahora voy por ese lado, pero bueno, en primer lugar comparto lo que dijiste al respecto de Cañuelas. De hecho, el 7 de septiembre, la provincia organizó una jornada por el Día de la Industria en Pilar y con el director de la industria, cuando fuimos por todo el camino, bueno, nos quedamos impresionados, en particular por Cañuelas y obviamente por Pilar, que tienen un desarrollo muy importante en ese sentido. y estamos trabajando en los próximos meses, vamos a enviar un borrador, digo borrador porque es un proyecto de, en este momento estamos en la etapa de borrador, pero un proyecto de ordenanza de promoción de actividades económicas. De hecho, la ordenanza de promoción es antigua, la que tenemos vigente y se circunscribe exclusivamente a lo que tiene que ver con la parte industrial y en este sentido hay muchas actividades económicas. Obviamente los incentivos tienen que ser diferenciales y tienen que abarcar cuestiones, obviamente, de alivianar lo que tiene que ver con la parte de tasas y derechos de construcción. Y burocracia. Exactamente. Porque cuando uno quiere emprender algo, realmente es una traba atrás de otra, no se ponen de acuerdo organismos de habilitación, de construcción y después es complicado. Algo que uno cree que va a abrir para generar impuestos de trabajo, realmente se complica. Exactamente. Bueno, la tarea del Estado tiene que ver con eso, simplificar administrativamente para favorecer actividades, pero la idea es que sea en un solo cuerpo normativo que abarque todas las actividades económicas con incentivos diferenciales, dependiendo de si se trata justamente de una nueva planta, si se trata de un traslado y qué tipo de actividad sea. Pero no hay que diseñar para nada lo que tiene que ver con el movimiento de las actividades comerciales o logística, porque en todos los casos estamos hablando de mejorar el desempeño, la rentabilidad o el movimiento económico. Todo dinamiza y tiene un efecto multiplicador. Pero va por ese lado, por el hecho de incentivos, en lo que tiene que ver con la parte fiscal municipal. Eso es importante. Tiene que ver con la simplificación administrativa y después hay cuestiones que no lo puede abarcar la parte normativa, sí tiene que ver con un espíritu y una forma de trabajo que tiene que ver con la forma en que vos atiendas o vayas a buscar las inversiones. Raúl Cortito, la situación económica es difícil. ¿Cuántas en este último tiempo en estos últimos meses? Bueno, el municipio tiene un termómetro que es, no sé exactamente el nombre, pero digamos, cuando cierra una empresa, un comercio, tienen lamentablemente el termómetro de las altas y de las bajas. ¿Cómo han sido estos últimos meses en este sentido? Se ha verificado una marma en la cantidad de cuentas comerciales activas. ¿Tenés el número? No, no tenés por qué tenerlo, pero digo, ¿tenés el número? Existe el número, es un número importante de tres cifras de lo que es la cantidad de locales comerciales. Se habían hablado de 120 en los últimos tres meses. No sé si vos tenés más o menos. Ampliado a un año es mayor el número y sí, ha habido un parate grande en algunos casos desde marzo y ni hablar de a partir de agosto de este año se ha mermado muchísimo la actividad y eso obviamente ha generado en el caso de los locales más céntricos directamente cierres. Sí, sí, concretamente y lamentable. Raúl, gracias, como siempre interesó esto del borrador en el cual se está trabajando pensando en una ordenanza, un proyecto de ordenanza para incentivar la radicación de las empresas. Eso sería fantástico, sin dudas. Gracias. No, gracias. Raúl Moyano, Secretario de Desarrollo Económico Local.